Música Buenas noches, estamos de nuevo en Don de Lenguas, hoy vamos a hablar de los intentos de la paz, los intentos que ha hecho Colombia, los intentos que se han hecho en otras guerras en el mundo, qué ha resultado, qué ha pasado después de esos supuestos procesos y esos supuestos acuerdos que se firmaron bien y después de unos años vuelve otra vez, se reconcentran y terminan en otras guerras. Hace poco alguien decía en Colombia que si quienes participaron en la guerra de los mil días supieran lo que está pasando no creerían que estamos en la guerra de los 16 mil días, porque seguimos todavía intentando una solución. Estamos con Roberto Luis Jaramillo, con Memo Ángel, con Reinaldo Espitaleta, los compañeros de siempre y la idea es empezar a hablar de paz en Colombia, de los intentos fallidos, de los intentos que han dejado algunas lecciones y algunas cosas buenas también y también a lo último intentaremos pensar, decir, pronosticar qué va a pasar con esa paz que se está negociando en este momento en La Habana. Hablemos de un acuerdo en Colombia, de ese acuerdo que se firmó en un buque, en el buque Wisconsin al final de la guerra de los mil días y pensemos un poco qué dejó esa guerra, qué posibilidades, qué nuevo país dejó, que supuestamente es una de las esperanzas de siempre, esas novedades que trae, qué dejó esa firma de ese acuerdo de la guerra de los mil días y si dejó desacuerdos para las guerras futuras. Efectivamente, hay que tener en cuenta que la guerra de los mil días fue una guerra civil, una guerra civil entre colombianos, que es distinto del fenómeno que llevamos hace 50 años, que no es técnicamente ni políticamente una guerra civil. Este tratado del Wisconsin fue un poco presionado y a él acudieron liberales que buscaban la paz y conservadores que desde el gobierno imponían la paz, con garantías de algunos observadores. Esa paz fue tan mal negociada que hubo una disidencia, por ejemplo, de un militar muy importante en la guerra y muy popular, Rafael Uribe Uribe. Precisamente es un hombre que cuando en el Congreso y en los periódicos comenzó a hablar de paz, fue asesinado. Y esa no es la única experiencia, porque más adelante cuando el país está prendido por una guerra no civil, pero si una masacre oficial desde el propio Estado, entonces es un hombre como Jorge Eliezer Gaitán el que convoca a una manifestación gigantesca en la Plaza de Bolívar en Bogotá con una condición de que las gentes estarán en silencio. Y se llamó la manifestación del silencio, en donde la gente llevaron banderas negras y vestidos de negros, sombreros negros, etc. Y la única persona que echó una oración sobre la paz fue Jorge Eliezer Gaitán. Pocos meses después, por hablar de paz, fue también asesinado. Y lo mismo durante los años aquellos de la violencia, ¿cierto? Cuando el general Rojas Pinilla logra algunos acuerdos con las guerrillas liberales, algunos de estos jefes guerrilleros liberales también fueron asesinados por hablar de paz. Pero no solo en Tones Llanos, sino aquí en el caso de Urrao, Salgar, algunas poblaciones en Urabá, etc. Creo que esa precisión que decís de qué llamamos guerra, qué es conflicto, qué es una insurrección, una insubordinación de un pequeño grupo, vale la pena hacerlo. Yo creo que nos hemos equivocado siempre en decir que hemos vivido en una guerra eterna, porque han sido conflictos muy distintos y los hemos metido como en un saco muy parecido bajo esa palabra guerra, ¿no? Sí, y yo creo que hay un término que me parece, yo no sé si los tres o los cuatro podríamos estar de acuerdo, son insurgentes. Es decir, llamarlos terroristas, uno no puede negociar con terroristas, uno se puede sentar a conversar con terroristas. Desde entrada, el proceso actual no se los puede calificar de terroristas ni a los militares, ni a los del DAS, ni a los del gobierno, ni a los periodistas de un lado y del otro y tampoco a los guerrilleros. Porque entonces la paz se firma es entre enemigos y no entre amigos. Pero bueno, entonces a mí me parece que hablar de paz y de guerra son conceptos que no podemos perder la óptica política, ¿cierto? Son conceptos de carácter político y bien como lo decían los grandes estrategas de guerra, desde el chino del arte de la guerra hasta el prusiano que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y digo por otros miedos también, no solo medios, sino que es una cosa. En la paz siempre habrá un vencedor y un vencido. En Wisconsin, ¿cierto? La guerra además civil, porque es que aquí no había fuerzas armadas en el siglo XIX, Colombia no tenía fuerzas armadas, entonces eran reclutamientos forzosos de civiles, ¿cierto? De campesinos principalmente que se los llevaban a esas masacres como la de Palo Negro, que fue de las batallas más espantosas que hubo en esa guerra civil de los mil días más dañinas, los machetazos. Hay un gran descritor de Bello, Gaspar Cháverra, que para mí es el primer corresponsal de guerra. Mire que también salen los corresponsales de guerra en la parte periodística y literaria. Gaspar Cháverra se va desde Bello a pie hasta Palo Negro a cubrir ese asunto, esa batalla miserable. ¿Por curiosidad personal, simplemente? Sí, porque además él era un militante, ¿cierto? Un liberal, ¿cierto? De Rafael Uribe, de Benjamín Herrera, y ahí el Partido Liberal es derrotado, no solamente por las armas, sino que me parece a mí que ahí empieza el declive de lo que se llamaron las ideas liberales en Colombia. Porque están divididos, ¿no? Están divididos, además. Es pacifistas y guerreristas, ¿no? Exactamente. Como ahora. Como ahora. Bueno, los conceptos políticos no los podemos dejar atrás. Mire que, por ejemplo, en la literatura eso es maravilloso, la guerra y la paz. Tolstoy, como nos entrega una suerte de Popeya rusa, con esa derrota de que el pueblo ruso le inflinge a Napoleón Bonaparte, ¿cierto? En ese invierno tremendo. Y otros escritores van a hablar de esas guerras, por ejemplo, la guerra civil de los Estados Unidos, como va a ser narrada bellamente por Stephen Crane y por otros grandes novelistas y periodistas. Entonces, aquí también vamos a tener esas discusiones. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? En la guerra, ¿quién gana? ¿Quién pierde con una suscripción de una paz? Le digo que mucha gente pierde y pasó, hablando internacionalmente, amables televidentes, el Tratado de Versalles 1919. Alemania la humillan, ¿cierto? Fue mal negociada. Una paz mal negociada, que prácticamente, como dice el gran historiador inglés, Eric Hosbaum, es la declaración de guerra. El Tratado de Versalles no es una declaración de paz, sino de guerra. Y Alemania se va a rearmar y Alemania humillada. Y los franceses aprovechan, además los franceses, ¿cierto? El señor, ¿cómo se llamaba? El leopardo aquel, el tigre, el ministro francés, que era un grande periodista. El ator Francia. No, no, no. El premier francés en ese momento dice, no, vamos a recuperar lo que nos robó Alemania. Y viene la historia. El problema de Alsacia-Lorena. Entonces, aquí, yo digo todo esto porque en Colombia también hemos pensado en cómo derrotar en la paz al supuestamente vencido. Por ejemplo, en el caso de las FARC, ¿estarán vencidas? ¿Eso se puede hacer una paz con ellos? Yo creo que ahí hay que tener en cuenta como tres cosas fundamentales. Primero, ¿de qué tipo de paz estamos hablando? Porque una cosa es la paz romana, donde arrasan, se arrasan las ciudades, se le echa a salir encima y no se vuelve a construir nada. La otra es la paz de la victoria, que siempre ha tenido los problemas de que el vencido siempre queda resentido. Por eso es que se separa Uribe-Uribe. Uribe-Uribe crea una disidencia simplemente porque no admite la paz que le imponen y obviamente eso lleva a que después lo maten. Y otro, un ensayo de paz dialogando, que es muy raro. En la historia es rarísimo. ¿Es rarísimo? Es súper raro que dos grupos dialoguen para sentarse y detener las operaciones bélicas. Siempre lo que, o la mayoría de la vez, lo que se acuerda es una especie de rendición. Se acuerdan treguas, se acuerdan... Pero no, esto es raro. Pues yo no conozco un caso en la historia donde se haya dialogado para llegar a la paz, ni siquiera en el mundo de las parejas. No, pero hay un caso, por ejemplo, reciente. No sé, uno piensa en lo que pasó en El Salvador. No, El Salvador creó los Maras como productor de la paz. No, pero la creación de los Maras no es una cosa que salga del acuerdo, es una cosa que sale de la sociedad. Pero yo creo que ahí sí había una especie de equilibrio, tanto político como militar, y negociaron para la paz. Que los Maras surja después tiene que ver con el narcotráfico y con otras cosas. La paz de El Salvador tiene más de publicidad que de otra cosa. Ese país sigue en un terrible conflicto adentro. Otro conflicto completamente distinto. O sea, no funcionó la paz. Es que la paz es un momento en el cual la gente, después de vivir en un conflicto, comienza a reconstruirse. ¿Vos no puedes decir que la paz en El Salvador no funcionó porque la violencia sigue? Porque vos tenés que evaluar las causas de esa violencia que sigue. Y si son distintas al desacuerdo que había antes, pues, bueno, claro, le ilusionaron un problema y le surgió otro. Pero no lo siento como un fracaso de la paz que se firmó allá. Es que el problema es otro. La paz no se resuelve con una firma. Por supuesto. Nunca se ha resuelto con una firma. Se ha resuelto creando clases medias. Que eso fue lo que hizo que Europa entrara en paz tres años después de la Segunda Guerra Mundial. Porque tuvieron tres años donde cobraron cuentas, se mataron, ahí hubo lo que quiso. Pero nos empezamos a construir. De resto, son simples firmas. Claro, claro. Donde el conflicto, la cría del conflicto sigue viva. Pero a ver, la paz, yo decía, es un concepto político, pero también es un concepto de carácter económico. Los grandes intereses económicos se reflejan en los tratados de paz, se reflejan en esos acuerdos que se vuelven desacuerdos. Y le voy a poner el caso de cómo lo económico va a privar sobre lo político en Europa. ¿Quién reconstruye, por ejemplo, Alemania? Alemania, Alemania que queda totalmente destruida por los bombarderos de la Real Fuerza Británica y por los bombarderos norteamericanos, los reconstruye como negocio, lo mismo que en Irak, los norteamericanos. El plan Marshall, ¿cierto? El plan Marshall que se demora un poco de tiempo. La paz se construye en la medida en que las causas de esa guerra tienen que ser borradas. Porque lo otro se vuelve lo que dice Memo, una firma, palabras muertas, tratados muy bonitos. Sí, pero no es solo lo económico. Memo estaba tocando el tema ahora de que conversaban. Bueno, si miramos los procesos de paz en Colombia de los últimos 30 o 35 años, ha sido una conversación continua. Se susponde meses. Y desde Turbay hasta hoy, ¿cierto? Unos presidentes, unas comisiones han sido más políticas y otras han sido abiertamente impolíticas. En todas las presidencias se han intentado los procesos, ¿no? No, pero perdónenme, yo redondeo la idea y no sé si los televidentes estén de acuerdo. Y si ustedes están en desacuerdo conmigo, maravilloso, ¿cierto? Pero pienso yo que había unas actitudes políticas y unas impolíticas. Y si quieren les menciono dos impolíticas. Sí, sí, dos impolíticas. Las de Laureano Gómez y el gobierno de Ospina, mejor los invierto, el gobierno de Ospina Pérez y el de Laureano Gómez. Impolítica fue la del presidente de Valencia, ¿cierto? Muy política, muy inteligente y muy dura la del presidente Turbay, ¿cierto? Esa no fue impolítica, esa fue muy política. Recuerden la toma de la Embajada de República Dominicana. Aquello se manejó políticamente, es decir, ejemplar. Me pareció impolítico, aunque algunos se molesten, me parece que ha sido impolítico el expresidente Uribe, ¿cierto? No como presidente. Como presidente sería político en el asunto de conseguir la paz, ¿cierto? Pero esa palabra impolítico, ¿qué significa? Impolíticos son los que cometen errores que son imposibles de ser reversados, no son reversibles. La impolítica, digamos, del presidente de Valencia, ¿cierto? De bombardear unos micos, unas culebras y unos guerrilleros liberales, ¿cierto? De que le arrebaten unas gallinas, es que es la economía moral, es la economía acostumbrada de estos campesinos que están en insurgencia, ¿cierto? De aquella superioridad de unos aviones que están bombardeando y existen las películas, ¿cierto? Aquello fue impolítico. Habría sido tan fácil negociar con los guerrilleros liberales que más bien prefirieron ellos cambiar. En virtud de la Revolución Cubana a otro asunto y después ya vienen los sesentas, combinación de luchas, etc. Todas las formas de lucha. Pero lo primero que hemos fallado, nosotros no definimos la paz, hablamos de la paz como si fuera una palabra que todo el mundo entendiera. ¿Qué es la paz? Yo me inclino más por lo que dice un filósofo judio-holandés que se llama Baruj Espinosa. La paz no es la ausencia de guerra, la paz es la sed insaciable de justicia. Por eso yo me inclino, si no hay una economía estable donde la gente pueda ser moral, porque yo soy moral mientras coma tres veces al día. Yo soy moral mientras tenga una buena cama donde dormir. Yo soy moral mientras pueda acceder a la dignidad. Pero entonces ahí también hay que definir la paz, la guerra, hay que definir la guerra también. Porque uno es el listo, los problemas sociales y la delincuencia común y la inseguridad en la ciudad van a continuar. Pero eso no es un conflicto, eso no es la guerra, es un conflicto social. Eso no tiene negociar, uno puede sentar a la delincuencia común a negociar sus condiciones. La guerra tiene una definición muy clara, es el fracaso de la política. Si hay guerra, cualquier intento político está fallido. Porque la política, definiéndola, es el gobierno de la ciudad. El buen gobierno de la ciudad. Aristotélicamente hablando. Claro, y cuando se mira en este momento, por eso ahora Reinaldo hablaba, porque vamos a reconstruir Berlín. Ah, claro, es que lo rehacemos. Y la política de rehacer y esta gente que rehace se convierte en clase media. Es que yo quería decir una cosa, por ejemplo, en un país en guerra, los que nacimos en la década del 50 nos tocó un país en paz. Durante mucho rato. ¿Te parece? Pero la paz de los sepulcros, tal vez. No, 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 pues voy a hablar. Era una ciudad, yo me acuerdo de Medellín los años 60, 70, donde había una clase media que iba subiendo, había una profesionalización muy alta de muchas personas. Existían los técnicos. Sí, pero era un momento de efervescencia guerrillera, ahí estaban naciendo los grupos guerrilleros y había 5, 6, 7, 8. Pero habían espacios en paz. Sí, claro, es que todavía, todavía, la mitad de los municipios de Colombia están sin homicidios, o sea, todavía hay momentos de paz, espacios de paz. Lo que pasa es que nosotros nos hemos vuelto tan atofóbilos, ¿cierto? Nos encanta hablar de la muerte, pero no nos encanta hablar de la vida cuando la vida existe. O sea, yo hasta los años 80 me crié muy tranquilo, tremendamente tranquilo. Yo todavía estabas criado. No, no, pero espérese, yo hablo. Iba a cualquier lugar, no tenía temores, cualquier pueblo, cualquier cosa. Los técnicos podían crear industrias, pero ¿qué pasa cuando se detiene la industria en el país? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede cuando empiezan unos intereses desmesurados por la tierra? Pero yo no puedo hablar. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a ver si pasamos de Baruca Espinosa y de Aristóteles a nuestros procesos de paz. Esos procesos de paz que dice Roberto Luis se han intentado en los últimos 30, 35 años. Y vamos a ver qué ha hecho el Estado ahí, qué protagonismo ha tenido para que en algún momento se encuentren en la cárcel Ramón y Saza, paramilitar fundador y el sargento Pascuas, fundador de la guerrilla de las FARC. Y en un momento digan, sí, estuvimos en el mismo bando en un momento y después nos separamos. Vamos a hablar de la paz y las guerras colombianas. Ya venimos en Donde Lenguas. Volvemos a Donde Lenguas. Estamos hablando de procesos de paz en Colombia, de procesos de paz en el mundo, de las dificultades, de lo que se firma, de lo que queda. Y había una pequeña discusión aquí sobre momentos que ha tenido Colombia de paz. Además, sí hemos tenido alguno de esos momentos, sí hay también algunos territorios de paz, porque nos hemos acostumbrado no sólo a llamar guerra a todos los conflictos que tenemos, sino a decir, hemos estado en una guerra perpetua y no hemos diferenciado, porque ha habido regiones en las que, digamos, esa guerra ha estado más presente y regiones que han vivido cierta tranquilidad. Ahorita decía Memo que él vivió tranquilo en los años 60, 70, así que Colombia tenía un momento de relativa tranquilidad. Pero resulta que, bueno, Medellín de pronto en los 60, yo leí hace algún tiempo una autobiografía hermosísima de un gran compositor y pianista argentino hebreo, Daniel Barenboin. Él estuvo aquí en el principio de los 60, en el Teatro Colombia, presentando al piano las 32 sonatas de Beethoven. Y entonces en la autobiografía dice que cuando él estuvo en Medellín, precisamente en los 60, era la ciudad más importante de América Latina, el meridiano por donde pasaba toda la cultura. Claro, había una industria próspera, las mismas fábricas se encargaban de traer los grandes artistas, ya se ve el Teatro Junín todavía estaba, el Teatro Lido, el Teatro Colombia que lo convirtió hoy en un edificio, estaba el proyecto del Teatro Pablotón Uribe, era una ciudad encantadora en ese sentido, pero la guerra estaba en los 60 alrededor, los montes, los rurales, la guerra aquí fue todos los 50 y los 60, primero la guerrilla liberal, después las guerrillas marxistas-leninistas, las FARC cuando las bombardea precisamente su amigo el cazador, Guillermo León Valencia, me acuerdo que iba al barrio Manchester de Bello con otro señor Antonio para que se fueran a cazar por toda Antioquia, mientras él mandaba a cazar a los campesinos en alianza con los Estados Unidos allá en el Pato, Guayabero y Marquetalia. Que eran autodefensas campesinas, ¿no? Que eran las autodefensas. Eran autodefensas, así nacieron. Y que estaban con él, hombre, defendiéndose de los ataques de los terratenientes, porque la propiedad de la tierra también va a originar, digamos, el surgimiento de todos estos grupos armados, de los inteligentes. Yo estoy en un amable desacuerdo. Medellín, sí, Medellín, de pronto sí tuvo esos momentos de paz, seguramente Bogotá, pero el país, el país y las montañas y los llanos estaban incendiados. A ver, si es muy bueno, pues, todo el mundo aquí nos metimos en la cabeza que somos violentos, que somos peligrosísimos, que hemos, prácticamente salimos de una explosión para caer en otra y eso puede ser cierto hasta cierto momento. Pero el último libro que yo escribí, que me moví por Antioquia como quise, lo escribí con usted, Reinaldo. Acuérdese, el café del sur. Y acuérdese que el EPL nos paró entre jardín, a ver si le dábamos aguardiente. Claro, pero a tomar aguardiente, me acuerdo yo, y nos permitió, pero fueron muchas veces las que fuimos por todo el suroeste, pueblo a pueblo, vereda a vereda, fonda a fonda. Y yo no me acuerdo que no había pasado nada, de excepción cuando nos pararon lo que llamaban los muchachos, que iban para un entierro en La Clara o no sé, creo que se llamaba La Vereda, y no pago más, ¿cierto? Entonces, hombre, a ver, veamos el tamaño que tiene Colombia. Colombia, la mitad, se ha mantenido en guerra desde antes de que llegara Colombia. Eso pues ha sido una constante. Un chiste cruel. Tremenda. Un chiste cruel. Porque el gobierno nunca ha estado en esa media Colombia. Eso es claro, que donde no es capaz de llegar el Estado, se crea un para-Estado. Así de simple, pues, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, el tamaño del país, digamos que el olvido de las periferias. La incomunicación. La incomunicación. Y los dictadores, suelos regados por todo el país, porque es que aquí la consigna es obedecemos, pero no cumplimos. Y el gobierno no ha tenido nunca espacio para controlar la totalidad del país. Que Colombia es demasiado grande. Para un gobierno demasiado chico y un gobierno demasiado miope. Sí. Y del conflicto del que hablamos ahora, por ejemplo, cuando se hacen cálculos de dónde son los muertos, dónde son los ataques guerrilleros, dónde son los combates, sucede en el 8% de los municipios del país. O sea, ese conflicto del que hablamos tanto, del que todo el tiempo estamos diciendo estamos en guerra, sucede en una porción muy pequeña de Colombia. Ahora, ¿cuál es el que nosotros aprendemos geografía cada vez que hay un ataque en alguna parte? Claro. Y ese pueblo donde adiós. Bueno, hay algo que es bueno que los televidentes también le piensen y lo debatan en sus casas con sus amigos y nosotros aquí, en este don de lenguas o de malas lenguas o de buenas lenguas, no sé. En lo que habla Pascual ahorita, para los años 50 y 60, esa violencia era especialmente, mayoritariamente, en la cordillera central. Muy concentrada. En la zona, digamos, cafetera, ¿cierto? Sí. No así en la zona ganadera, que es la violencia que nos tocó en los 90, en el 2000, etcétera. Ya que es como sectorizada. Ahora, respecto de esa ciudad maravillosa que te tocó, yo estoy amablemente, muy amablemente, muy queridamente, Memo, en desacuerdo. Desde cuando yo tengo uso de razón, tengo miedo. Miedo a la policía cuando estaba chiquito, miedo a los conservadores del sur oeste antioqueño, muchos de ellos de mi familia. Y después los miedos de los años 60, el pánico que le teníamos a la policía, todavía no al ejército, porque todavía no hayan contaminado al ejército como un hombre garante del orden público y de esa paz que había conseguido. Todavía no había llegado el estatuto de seguridad. Eso. El estatuto de seguridad del presidente Turbay, muy duro y muy violento, y seguramente cumpliendo el mandato constitucional, se les fue un poco la mano y hubo unas reacciones, ¿cierto? Pero antes se le había doblado la mano al doctor Lleras, Restrepo y a los conservadores, ¿cierto? Con el robo de unas elecciones. Ahí sí tiene la razón este muchacho. Es decir, ¿por qué surge el M-19? El detonante no es el robo de unas elecciones. Es de unos muchachos, casi todos de origen conservador, casi todos de origen rojaspinillista, es decir, ospinistas, aunque no lo quieran reconocer. Pero si estudian concienzudamente se dan cuenta que el M-19 tiene antecedentes en el Partido Conservador, así como hay otras guerrillas que tienen su antecedente inmediato en posición de los clérigos. Antecedentes militares. De los clérigos, obviamente. Entonces, todos estos factores hay que tenernos en cuenta o yo los tengo en cuenta para decir que tengo miedo hace muchos años. Y personas que son mayores que yo, que tienen los 70, los 80 años, también tienen miedo. Y hablen con ellos, Memo. A usted le tocó el barrio Prado muy tranquilo, pero no se metía a la vaina, a no ser que fuera por ahí a dar vueltas. A los 16, 18 años. Que le dieran una vuelta a uno. O que le dieran a usted la vuelta, ¿cierto? Pero de resto, Medellín-Guayaquil era peligrosísimo. Era peligrosísimo. La familia mía tuvo negocio en Guayaquil. Yo me moví por Guayaquil, cobré las facturas que usted quiera. Las letras, porque eso eran con letras en el momento. Sin música. Vaya un momento, vaya la otra. Se movió uno por Guayaquil con unos calores tremendos. Llevé un electrodoméstico allí y traiga otro allí. O sea, no. Por eso te digo. El más de buenas. Es que me estás haciendo acordar de un tipo. Estábamos nosotros sentados ahí en la comedia, en Carlos R. Estrepo. Llegó un tipo y se nos entró a la mesa. Esta vida es terrible. Y el otro le contestó, la tuya. Eso es lo que me querés contestar. Sí, por eso te digo. Y no se trata siquiera de mayoría o de un consenso. No, no, no. Si no es que no está desviando el tema. Sí, no vamos a salir del tema. Porque toda ciudad tiene miedos. Medellín en los 60 tenía miedos. Miedos de estigmatizaban a los camajanes, estigmatizaban al que fumaba marihuana. Ese es un delincuente. Estaba Pachotroneras y el Mono Trejo robando bancos. Había una serie de... Pero estamos hablando de asuntos de la guerra contra el Estado, de los que se proponen la toma del poder y los otros que se proponen no dejarse quitar el poder. Y un gobernador que teníamos aquí, cuyo apellido no quiero mencionar y de cuyo nombre tampoco quiero acordarme, que acogía a los peludos y los mutilaba. Un gobernador en esas. ¿Cierto? Estamos hablando de los años 60 y estamos hablando del fatídico y también un poco útil Frente Nacional. Que ahí sí, Memo, ahí sí te doy la razón, en el sentido que el Frente Nacional ignoró a una cantidad de gentes en Colombia. Pero yo quiero que vamos a lo que dice Reinaldo y que empecemos entonces, le pongamos nombre, y digamos el primer intento. El primer intento de esos últimos 30, 35 años, el intento de Belisario. Sí, sí. El primer intento serio. El primer intento serio, digamos, y que era una especie de presentación en sociedad. Creo que nadie sabía muy bien qué era lo que estaban haciendo allá y por qué andaban en lo que andaban. Ni el gobierno ni la opinión pública tampoco. Otto Morales Benítez cuenta que el presidente de Tancurlo nombró a él como comisionado de paz y él no sabía por dónde empezar. Hizo un comentario en un taxi y el taxista era de la guerrilla y le dijo, no, doctor, lo comisionaron, camina, a ver, conversemos. Y la cosa empezó. Después Álvaro Tirado cuenta que él en una de esas tantas comisiones llegaron a un acuerdo con los guerrilleros y lo escribieron en una máquina ahí portátil y estaban tan contentos de haber logrado un acuerdo que alguien se echó el acuerdo al bolsillo y después casi no lo encuentran para que fuera firmado por el gobierno. Otra vez se tomaron el buceo que se llamaba Museo de Sea, entonces así, de improviso, y aquí vamos a conversar. El gobierno de Tancur tuvo un acierto que hoy escandalizaría a muchos. Uno, se habló de cese bilateral, se habló del no secuestro y se habló de un espacio político para la guerrilla. Es decir, tres temas que hoy son inaceptables por medio país y aceptables por otro medio país. Otra diferencia, una guerrilla que tenía mucho más componente urbano, ¿no? En el Medellín, sí. Estaba mucho más acá y de esos campamentos, ya que hablamos que ha salido de esos procesos, de esos campamentos del M-19 en las ciudades terminaron siendo escuelas sicariales en algún momento. Digamos que en un principio el M-19, para caracterizar un poco este movimiento que es de carácter nacionalista y no marxista, era muy publicitario. Los golpes del M-19 fueron esos para crear en el país una gran propaganda de que había un nuevo movimiento que se estaba aparentemente vengando del robo de las elecciones. Y las dos figuras eran Cristo y Bolívar. Y eso, Cristo y Bolívar, entonces se roban la espada de Bolívar, después a los Boy Scouts, se roban un poco de armas viejísimas del Cantón Norte que no servían para nada, pero eso es un golpe publicitario. Claro, entonces eso es un movimiento que va ganando una simpatía tremenda, ¿cierto? Porque ellos se presentan como el purgante al principio, que viene, ya llega, será un jarabe, será un antisancurro. Un insecticida, un insecticida. Entonces, preparan muy bien. Son los primeros grandes propagandistas de la época moderna de la guerrilla en Colombia. Propagandistas políticos. Yo no sé si Memo se acuerda. Y entonces, mira, porque es que hay unos intentos, cuando vos hablabas de Turbay ahora, yo no puedo dejar para que antes de Turbay había otro ser nefasto, amigo suyo, Alfonso López Miquelsen, y hubo una gran resistencia civil, no de guerrilla ni nada, el paro cívico del 77. Es un movimiento popular de masas que en Colombia es absolutamente extraordinario. Deja como 40 muertos y el tipo sale con las tachuelas en la televisión y decir que son subversivos porque estaban paralizando el país. Aprovechando, desde luego, una coyuntura pastranista y de las centrales obreras conservadoras que se pusieron en contra de López. Y eso, los comunistas de la central esta, de la, ¿cómo se llama? Confederación Sindical de Trabales de Colombia, que era la comunista, se unen y hacen un paro cívico tremendo. El movimiento más grande, popular, que hubo en la historia reciente. Urbano. Urbana y rural en Colombia. ¿En qué se parece lo que se estaba negociando en el 82, en ese primer intento de paz, y lo que se está negociando ahora? ¿Hay alguna similitud? Porque para mucha gente las FARC desconoce que el Estado colombiano ha avanzado desde allá hasta acá, desconoce la cuestión del 91 y sigue pidiendo cosas a las que supuestamente Colombia ya llegó. ¿En qué se parece esa negociación? Yo creo que es similar, porque igualmente se está hablando de no secuestro, se está hablando de espacio político, de hecho se les dio, pero cuando hubo espacios políticos para algunos movimientos que ingresaron a los procesos de paz fueron masacrados por los paramilitares y aún por miembros del establecimiento y que están en la cárcel y que fueron debidamente juzgados o todavía no procesados debidamente. De verdad que siempre ha habido, detrás de Cajapaz, ha habido unos muertos. Sí. Claro, pero para no dejar en el aire, el proceso de Belisario de Tancur, que tiene sus bemoles y sus sostenidos, pues como dirían los músicos, fue muy interesante y abre el camino para que Virgilio Barcos y el que firme, suscriba el acuerdo de paz con el EPL y con el M19. Pero recuerde también... Hay unos elementos que no podemos... Mira, es este tipo de guerrillas... Pero dejó la tragedia del Palacio de Justicia también. Claro, tremenda, 1985... No, perdón, y las frases de Otto Morales, yo vuelvo a Otto Morales Benito, renuncia porque dice hay enemigos agazapados de la paz. Y cuando a Otto Morales, que está vivo, se le pregunta, bueno, doctor Otto, ¿cuáles son esos enemigos agazapados? Dice, lea tal libro mío, pero como escribe uno cada ocho días, es muy difícil saber cuál. Es un jeroglínico. Hay unos elementos contaminadores de estos movimientos que le llaman subversivos o insurgentes o guerrilleros y es la aparición del narcotráfico, los carteles... No podemos desconocer el surgimiento en Medellín, en Antioquia, principalmente las mafias de Pablo Escobar y compañía que después llegan con los del cartel de Cali y van a utilizar también a todos estos grupos. El paramilitarismo, de alguna forma, surge por todos los intereses que hay, no el de los ganaderos, ni el de las rutas del narcotráfico. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando de reportero, aquí había un partido de fútbol en el Atanasio Girardó y pasó un helicóptero tirando unos volantes, ¿cierto?, de propaganda del MAS, de la fundación del movimiento Muerte de Secuestradores, que precisamente tenían mucho que ver con lo del M-19 porque habían secuestrado a Marta Nieves Ochoa en la Universidad de Antioquia, después dejan unos guerrilleros del M-19 encadenados, los del MAS, ahí en el colombiano, en las rejas del colombiano en Juanambú. Y ahí empieza entonces el gobierno de Belisario a preocuparse, bueno, ¿qué vamos a hacer con este cuento? Vamos a hacer el otro corte y vamos a intentar darnos cuenta, intentar llegar, intentar saber cómo el gobierno colombiano, después de lo que pasó en el Palacio de Justicia, fue capaz de intentarlo otra vez y de lograrlo de alguna manera y de cambiar la Constitución del 91 para, en todo caso, seguir con otras guerrillas con las que todavía estamos intentando llegar a un acuerdo. Ya venimos en Donde Lenguas. Seguimos en Donde Lenguas, hablamos de lo que pasó en 1985 de la toma del Palacio de Justicia, parecía la muerte definitiva de esa paloma de la paz que tanto pintó Belisario, que tanto pintamos por, digamos, un ambiente que se creaba o que se intentaba crear desde el Estado en ese momento y sería bueno pensar cómo, cuatro años después en Tlaxcala, el gobierno de Virgilio Barco intentó otra vez un acuerdo, en este caso, con las FARC y cómo dos años después el gobierno de César Gaviria ya logró un acuerdo con el M-19, con el Quintilame, con el PRT, con el EPL, que de alguna manera sirvió para algunas cosas, pero también recicló la guerra en otros ámbitos. A ver, ¿cómo logramos llegar otra vez o creer en esa paz otra vez después de lo que pasó en el Palacio de Justicia, la famosa Hecatombe? Quiero anotar algo sobre la paloma de la paz que la pintó Picasso para un congreso del Partido Comunista en París. Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja es una cosa tremenda. A ver, hombre, aquí los procesos de paz que han tenido muy buenas intenciones, no lo podemos negar. Sí. Y hablemos de 35 años. Se llevan a cabo en un país donde la paz no llega hasta donde debe llegar. Yo creo que ese ha sido el problema. ¿Cierto? Si yo veo un poncho, se hace en el centro del poncho, pero esa paz no se extiende. Entonces, eso es lo que vuelve y recicla la guerra, porque vuelven a quedar los mismos problemas, vuelve a aparecer el mismo descontento y a partir de ahí la paz se vuelve como una cosa de club, como la firmamos en un club, pero no la extendemos. Y yo creo que ese ha sido parte del fenómeno de la paz en Colombia. ¿Cierto? Que esa paz no se ha extendido. No se ha extendido con educación, con salud, con trabajo, con una cosa que me parece dramática para mantener un país en guerra y es que usted pierda todo el bachillerato sin saber hacer nada. Pero, Memo, digamos que los países, y lo hemos hablado aquí ya en otros programas, países latinoamericanos superaron esos conflictos, esos conflictos guerrilleros, y no superaron esos problemas sociales que decís. Tienen índices de pobreza incluso mayores que los nuestros, tienen índices de cobertura de educación incluso menores que los nuestros y es la viva pregunta que hemos hecho acá, ¿por qué Colombia sigue en ese conflicto? Y no es simplemente porque no hemos ampliado la política, yo creo que Colombia con el costo del 91 amplió espacios políticos también parecidos a los que... Pero Colombia tiene unos graves problemas que son de alguna forma causa de estos grandes conflictos armados, porque que exista conflicto es lo que exige cualquier democracia, me acuerdo pues de Stanislaus Zuleta que teníamos que aprender a convivir en los conflictos naturales, en la oposición, en la disidencia, pero ya el asunto de la guerra y de las guerrillas también tiene que ver con la propiedad de la tierra, es que ese es un grande problema que tenemos desde hace mucho tiempo y que ha originado también que hay gente que se arma, que hay gente que... A ver, en parte estoy de acuerdo con Memo, decía, hay unos problemas irresolubles que son muy fáciles de resolver desde la política pero no hay esa voluntad porque un poco de muchachos, yo me acuerdo que yo los entrevistaba un poco desmovilizados, me decía, yo me metía a las FARC, me metía a las FARC, porque yo allí tenía un salario, yo en la vida hubiera podido ganarme 800 mil pesos al mes y ellos me lo ofrecieron, además a mí desde chiquito me gustan las armas, ellos no tenían en su cabeza, en su mente, en su cerebro que eran políticos, que había que transformar el país y no simplemente unos muchachos que querían empleo y que les gustó matar. Y lo más paradójico es que cada año salen 3 mil, de esos que entran cada día, cada año salen 3 mil a reintegrarse a otras sociedades y entran otros 3 mil y ahí seguimos. Es aquí, a mí muchachos, yo les propongo a ustedes y los propongo a los televidentes que este asunto de la paz, que la vemos todos los días en los noticieros, en el periódico, en el comentario, hombre, pensemos eso como un proceso de 35 años y no como un evento que tiene el sello Pastrana o el sello Barco o el sello Samper. Yo lo miro así pues como historiador, Como un intento desde el Estado y no desde cada uno de los gobiernos. Yo cojo en una sábana, en un papel grande y pongo, hago la cosa cronológica, ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué ha sido lo político? ¿Qué es lo impolítico? Y en el último renglón digo, hey, ¿y quién era el gobernante? Yo dejo al gobernante de último, ¿cierto? De pronto, si despersonalizamos lo que hablábamos alguna vez de los partidos, el partidario de. Entonces, si los partidarios de Uribe piensan más bien en que son 35 años de fracasos y de éxitos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en la administración Barco se aprobó una ley de amnistía y amnistía es amnesia, ¿cierto? Es olvido. Una cosa es el perdón y otra cosa es el olvido, pero se nos olvidó que hubo una amnistía. Cosas que no se pueden hacer hoy, ¿no? Que se hacían mucho más fácil y son, creo, el gran nudo que tiene el proceso de hoy. Esas amnistías generales que se hacían antes por cuestiones internacionales de una manera más sencilla. decían, listo, estos son los guerrilleros, este es el decreto y se van. Y así no es tan sencillo. Entonces, yo les propongo, miremos este asunto de la paz no como el proceso de ahora, sino como un proceso ya de una corta duración, 30, 35 años, de unos propósitos, repito, con fracasos y con éxitos, con esperanzas y con frustraciones. Yo me subo a eso, pero con una premisa. Todos estos conflictos armados tienen que resolverse en una negociación política, en la conversación. Y eso es hablando. Diálogo, hablando. Entre enemigos. Hablando entre enemigos. Se tiene que alcanzar un grado de civilidad y de civilización y de razonamientos en esas discusiones y que no pase como pasó en la época en que estos de las FARC fundaron un partido político, la Unión Patriótica y los arrasaron los paramilitares, los ciertos empresarios, hubo mucha gente involucrada porque todavía no tenemos esa concepción. Hay una suerte de fascismo en la mentalidad de ciertas clases saltas en Colombia. Con culpa de las FARC también. Por supuesto. Que le interesaban muy poco quienes estaban haciendo políticas desarmados y seguían ellos en la suya. Y porque con ese cuentico de la combinación de la forma de lucha, eso estamos de acuerdo. Eso tampoco se puede hacer de esa manera, por supuesto. Cuando se construye la paz, es una cosa que yo veo que no se dialoga. ¿Usted cómo ve el país en 10 años? Y eso es lo que van a pactar los dos. No, lo que se va a pactar y yo creo que hay una discusión también que vale la pena mencionar aquí. Lo que se va a pactar supuestamente son cinco temas de los que ya tres están pactados y yo creo que Colombia en todo caso no le puede decir a las FARC que son nueve mil hombres que son repudiados por el 95% de la población vamos a cambiar nuestra sociedad y nuestro Estado porque ustedes están en armas. Yo creo que esa negociación limitada está bien que sea limitada porque las FARC no tienen digamos la autoridad moral ni la representatividad para decirle a la gente es que vamos a hacer una negociación del Estado con estas personas a los que repudian el 95% de la sociedad. Es cierto, pero hay que incluirlos en la conversación. Sí, claro. Eso de un lado lo que estos dos jóvenes mis contrincantes jóvenes yo soy mayor que ustedes para que me respeten y me tengan en cuenta y me digan soy más guerrero toreado en varias plazas toreado en varias plazas usted no pasó del suroeste antioqueño y del barrio Prado entonces entonces hombre a un político muy importante de aquí el gran gran cacique el jefe del clientelismo tema para un programa muy importante que se llamó Bernardo Guerra alguna vez algunos intelectuales de universidad nos le arrimamos en una manifestación y le dijimos bueno señor aquí en par huevasos díganos qué ha pasado con este país en los últimos años y nos dijo muy sencillo este país ha progresado en lo material no ha progresado en lo moral es decir en las costumbres y ahí si te doy la razón ¿cierto? Seguimos siendo como guerreros como que por la pica como que por la bronca como que yo tengo que tomar venganza ¿cierto? eso lo tenemos que desterrar a ver hombre sí pero no todo el mundo ¿cierto? en ocasiones las víctimas más directas son los que más tienen ganas de la paz y quienes no han tenido digamos grandes pérdidas son quienes más asusan la guerra ¿no? cuando uno ve los movimientos de víctimas acá son quienes más apoyan la posibilidad del proceso esos conflictos acaban cuando los grandes burgueses y la oligarquía manden a sus hijos al ejército ahí sí se termina a ver hombre y es una cosa ¿dónde se ha agudizado el conflicto en Colombia? en el momento en que los niveles de desempleo fueron más altos en el momento en que los problemas de salud fueron más altos y en el momento en que la brecha se hizo mayor tú decías ¿cómo llegan en la Argentina con los conflictos y están en paz? porque la brecha es menor lo mismo es la brecha en Ecuador es menor en Uruguay van siendo menor pero entre nosotros es mayor y esa brecha crea lo que usted quiera el tema de desigualdad ¿cierto? sí claro es que eso cuando uno analiza los países en guerra son los que mayor brecha tienen ¿dónde? hay algo que pues ya eso lo me acuerdo que alguien me dijo que lo había dicho Marx cuando la gente ya no tiene que perder va y se hace matar no le importa pues no tiene comida no tiene casa no tiene nada que más da entonces aparece ese no futuro horroroso ¿cierto? que lleva al conflicto que tú quieras porque eso de que hayamos acuñado términos como que perdió el año como que ¿cierto? yo me acuerdo en el lenguaje mire que es que en el lenguaje es clave también morigerarlo en el Andegorio de Paz pero yo quiero apuntarle a Memo por ejemplo las brechas culturales en Argentina son menores uno va a una villa miseria ya y es increíble en Villafiorito que son los tugurios y esos muchachos leen hablan hablan de Carlos Mars hablan del poeta maldito de no sé dónde han leído a Borges claro aquí una cosa entre menos cultura se tenga más fácil caen en esa cosa armamentista de resolver los conflictos con bala la lucha armada fracasó en Colombia Pascual un comentario breve yo le recomiendo muy amablemente pues ustedes ya lo habrán leído pero le recomiendo muy amablemente a los televidentes que lean el último libro de Álvaro Tirado sobre los años 60 allí el hombre hizo una investigación y nos aclara muchos puntos particularmente para usted memo el último capítulo de los años 60 con los distintos movimientos con las disidencias en los distintos movimientos políticos armados o no en el monte o aquí en los centros urbanos las fundaciones de las universidades las creaciones de un mundo de periódicos etcétera es muy interesante sí pero ahora mismo se ha dicho cuántas decías tú que tenías las FARC nueve mil sí el otro tiene diez mil el otro tiene tres mil o sea eso no me leí un país querido ahí lo que hay es un problema y ahí lo que ahora tocó Reinaldo es claro mientras seamos ignorantes mientras estemos educados en el vacío o sea mientras ricos y pobres sean lo mismo sufran lo mismo y se preocupen por lo mismo jamás habrá paz aquí hay muchas críticas por ejemplo para hablar de un proceso de paz distinto más reciente aquí hay muchas críticas por ejemplo a lo que pasó con los paramilitares y el surgimiento de las BACRIM y mucha gente piensa en lo que va a pasar con las FARC y ya se habla desde hace mucho de las FARCRIM de una facción que podría quedarse simplemente en el tema de narcotráfico y en el tema de delincuencia común eso es posible pero en todo caso si uno ve lo que pasó lo que quedó de ese proceso por ejemplo el proceso con los paramilitares ¿qué piensan ustedes? ¿pasaron cosas positivas? ¿se recuperaron algunas cosas en la región? ¿el Estado pudo tener más presencia? ¿siendo un proceso de paz cuestionado y teniendo los problemas que tiene? ¿siendo pragmáticos? ¿sí? ¿políticamente pragmáticos? creo que sí le queda uno a la espinita de cómo estos crímenes quedaron sin castigo yo pregunto sin ofender a nadie ¿cuántos días de cárcel pagó Laureano Gómez? ¿cuántos días de cárcel pagó Ospina Pérez? ¿cuántos Guillermo de la Donalense? Rojas Pinilla nada Rojas Pinilla estos pagaron 8 años por lo menos los líderes los grandes líderes de los paramilitares de los capos pagaron 8 años están saliendo en estos momentos pero de todas maneras a mí me parece que esa ley de justicia y paz y reparación de las víctimas causó también mucha impunidad yo me acuerdo de HH uno de los líderes criminales del paramilitarismo es imposible que no haya impunidad pero mira que estaba hablando que cuando él empieza a hablar de una manera hasta inteligente y abierta cuando empieza a denunciar la alianza de los paramilitares con los militares cuando empieza a denunciar las fuerzas comunes cuando empieza a denunciar quienes mandaron a la limpieza que llaman ellos social en Urabá y cuando mataban simplemente porque por sospecha ¿cierto? por sospecha o porque había que matar también para infundir el terror entre la gente que no se fuera a quedar con la guerrilla no fuera a impatriar con la guerra y para quedarse con todas esas tierras empieza a hablar que hay un proyecto político que no es un proyecto de simplemente antisubversión o político para quedarse con las mejores tierras y empieza a denunciar a empresarios y otros sectores de la alta sociedad y ahí mismo lo mandan extraditado a los Estados Unidos lo mismo que hicieron con nosotros que iban cantando ya un poco de cosas que hubieran transformado de pronto desde Estados Unidos han seguido hablando en el proceso acá no pero no pero no con eso no es lo mismo estar allá a ver hombre es que cuando uno analiza este país yo me acuerdo de las cosas que más me llamó la atención leyendo la vorágine tenemos dos minutos y le voy a hacer una pregunta y leyéndome el inicio de la vorágine ya aparecen los ejércitos privados por fuera de Bogotá ya que a partir de ahí espere lo que usted quiere estamos hablando de una novela de 1925 bueno vamos a hacer un poco de futurología ustedes van a decir aquí en un año o digamos en el final del gobierno Santos estamos todavía cerca de tres años de que termine el gobierno Santos ¿cómo creen ustedes que va a terminar el proceso de paz con las FARC? ¿qué va a pasar? ¿se va a firmar? ¿va a tener consecuencias positivas? ¿va a tener consecuencias negativas? ¿se va a romper en lo que queda? un poco de futurología corta sobre qué creen que va a pasar yo creo que se va a firmar pero tenemos que desarmar los espíritus además de las firmas desarmar los espíritus nosotros mismos no soy santista y apoyo al gobierno y apoyo a los garantes y apoyo a Noruega y apoyo a Cuba y apoyo a Venezuela y apoyo a todos los señores que están conversando de paz me parece una paradoja antes de que me termine en la reciente encuesta sobre el gobierno Santos que fue una caída muy grande hasta el 29% el único que subió en su imagen positiva así la gente no crea en el proceso fue Humberto de la calle me parece una paradoja que la gente le reconoce de alguna manera en la calle lo que está haciendo allá ¿qué creen que va a pasar? ahí es lo que va a haber paz con el 10% del conflicto que hay en el país y a un 90% en el aire que no sé qué va a pasar yo creo pues que la paz tiene más enemigos en Colombia que la guerra y eso es una evidencia que se manifiesta todos los días en los sectores que dominan este país en la mayoría pero me parece que si va a haber una suscripción de paz con un pedacito que son las par y mientras no acaben a los paramilitares que siguen disfrazados con el nombre de Bacrim y todo esto yo creo que fracasa ese tipo de cosas van a fracasar porque la paz tiene que ser como con todos los sectores que están produciendo esas interferencias terribles llevamos más de 300 mil muertos desde 1960 hasta hoy bueno creo que nuestro programa de hoy estuvo un poco más movido de lo habitual creo que el tema de la guerra y la paz logra en todos los colombianos esta especie de agitación ojalá sea una agitación para bien para entender el proceso y para ser capaces de que simplemente la sociedad mejore y que nos matemos menos buenas noches muchas gracias y ¡Gracias! Gracias.